Cuando la gente es así, amigos simplemente, amigos y nada más Pero quien sabe la realidad, que se me quedó Si cada vez llegando la noche te invito a Dios ¿Cuánto daría por visitar más tu amor? Desde que en la puerta nos amamos sin control Que nos portamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero en que en realidad nos sentimos más ¡Chao Claudia, acá está! ¡Vela! 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 Siempre, de mirada siempre nos vamos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quien sabe la realidad, que se me quedó Si cada vez llegando la noche te invito a Dios ¿Cuánto... ¡Lavad ese gallo! 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 ¡Yeah! Pero es que en realidad no acepta nuestro amor ¿Cuándo daría por mi tarde?